Master Video TV, Televisión del Cielo, se complace en presentar en adoración a Dios a Loida Torres, quien nos canta Dios de Maravillas. Dios te bendiga, adoremos juntos a Dios. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, y aun en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Vino de amor, te daré de adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Aquí estoy, tómame tal como soy. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. Vino de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor, no me falla. Tu amor, nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás tu amor. Tu amor, no me falla. Tu amor, nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Yo creo en ti. Yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Yo creo en ti. Yo creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor, no me falla. Tu amor, nunca cambia. Eres fiel y fiel y fiel siempre serás. Tú serás. Tú serás. Tu amor, nunca cambia. Eres fiel y fiel siempre serás. Tú serás. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, tengo en ti, tengo en ti, fidelidad. Gracias por ver el video.